Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene de parado para ti el universo, signo de Capricornio. Esta semana te dice el universo en el aquí y en el ahora, signo de Capricornio, que pues ahorita no tienes un rumbo, una dirección, estás como sin expectativas de lo que puedes llegar a ser, hay cierta inseguridad. Al final del video te voy a dar un tip para que esta energía cambie y te voy a decir el por qué estamos vibrando ahorita con esta energía. En la guía angelical te dice en Los Ángeles que esta semana debes de sentirte libre porque realmente eres un hombre o una mujer libre, no te la crees, sientes que todavía hay ataduras, hay algo que te ata a una emoción de no libertad. Entonces te dice el universo que esta semana sé libre, disfruta de la vida, disfruta de tus decisiones. Hoy no tienes que decirle a alguien voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eres libre de tomar la decisión que mejor te palazca en tu vida. En cuestión laboral, en cuestión económica, te dice el universo que es momento en el cual lleves a cabo una asociación. El número tres, que sean tres integrantes de tu asociación. Ha llegado el momento de que pongas los pies en la tierra y que pongas en su lugar a cada uno de los colaboradores de tu empresa, de tu negocio, a estas tres personas de que las pongas en su lugar, en su sitio, de la mejor manera y de la manera más adecuada, pero que todos empiecen a tomar sus lugares para que puedan llevar a cabo su trabajo como mejor les convenga y lo que sea se les aconseje o se les pida. En la cuestión amorosa estás por renacer, estás por reencontrarte contigo mismo en cuestión amorosa. Si tú ya vives con una pareja, está por renacer nuevamente esa llama, ese amor, esa caridad hacia la otra persona. Si aún estás soltero o soltera, estás a punto de encontrar a esa persona que te va a hacer vibrar y que te va a rescatar de esa soledad y va a ayudar a sanar ese dolor amoroso por el cual tú todavía estás viviendo, signo de Capricornio. Así que esta semana trata de estar tranquilo y tranquila. Bueno, yo te recomiendo que pongas en tu casa, en tu oficina o en tu negocio incienso de copal, incienso de mirra, para que ayude a librarte de esa mala energía. También yo te invito a que pongas una veladora blanca, ya sea en tu casa o en donde tú más estés, una veladora blanca la cual simboliza al Espíritu Santo, para que te llene de protección, para que te encamine hacia un lugar, para que encuentres el rumbo de tu vida. Ahora, ahorita por la luna que estamos viviendo, pues estamos viviendo un proceso de cambio, por eso nos encontramos como sin rumbo y sin dirección. Pero tú pídele a los ángeles que te lleven por ese buen camino y la dirección a tu vida. Y bueno, pues tu suerte, tu día es el martes, la hora es el 3, tu número de la suerte es el 10 y tu color es el beige. Así que esta es la suerte para ti en esta semana, signo de Capricornio. Pues bien, espero te haya gustado el video. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, para que todos los videos que yo suba te llegue la información inmediatamente. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes seguir en Facebook como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Me envías un inbox e inmediatamente te envío la respuesta con los horarios y los costos que manejamos para las consultas personalizadas. Sí, también te invito a que te conectes en Facebook todos los días martes. Estamos realizando transmisiones en vivo en donde tú le puedes preguntar al tarot lo que tú quieras y te respondemos inmediatamente por medio de mi interpretación. Y bueno, pues yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Que esta semana sea de éxito y de buenos caminos en tu vida, signo de Capricornio. Hasta la próxima.